Este inicio de semana tendremos una disminución en la intensidad de los vientos alicios en el país, lo cual significará aumento de las temperaturas diurnas, menor nubosidad y aguaceros con tormenta de forma aislada para el Pacífico Sur. A partir del jueves estará aumentando la presión nuevamente en el Mar Caribe. En consecuencia, los vientos alicios seguirán incrementando hasta alcanzar intensidades entre moderadas a fuerte el fin de semana. Esta semana inicia con condiciones muy poco ventosas, estaremos teniendo un incremento en la velocidad de los vientos alicios a partir del día jueves. Sin embargo, entre el día lunes y el día jueves, la disminución de los vientos alicios favorecerán precipitaciones en el Pacífico Central Sur, de manera ocasional en el oeste del Valle Central y en algunos sectores de la península de Nicoya. Sin embargo, la atmósfera bastante seca estará favoreciendo muy pocas lluvias en prácticamente todo el país. Esperamos también hacia la zona del Caribe un incremento de las precipitaciones a partir del día jueves, en la noche, en adelante. Y prácticamente estaremos teniendo condiciones muy poco lluviosas entre lunes y jueves en toda la región, tanto del Caribe como en la zona norte. Nublado, con algunas precipitaciones aisladas, pero mayormente sin lluvias, con temperaturas muy cálidas en realidad en la mayor parte del país, con máximas incluso hasta de 38 grados Celsius en Guanacaste, acá en el Valle Central y temperaturas máximas hasta 32 grados Celsius en el oeste del Valle. Según el Instituto Meteorológico Nacional en las mañanas, se esperan pocas nubes en forma general, con condiciones calurosas para el Pacífico Sur, mientras que en las tardes se espera parcialmente nublado, anublado con lluvias y aguaceros aislados, posible tormenta eléctrica. Y en las noches se espera parcialmente nublado con lluvias en las primeras horas del periodo. Las temperaturas mínimas en esta región brunca estarán entre los 15 grados y las máximas hasta los 34 grados.